Bueno, estamos de vuelta. ¿Qué hacemos, Rafael? Yo creo que más importante que el debate sobre el quién es el que se tiene que hacer, justamente. Y voy a hablar de algunas cuestiones. Lo primero es cuál es el modelo de seguridad. Cuáles son las políticas que son necesarias en materia de seguridad. Cuáles son las estrategias. Es un tema que trabajamos, que nosotros, por lo menos, con Carmelo, cuando empezamos, lo primero que nosotros hicimos es poner a un equipo a estudiar el fenómeno de la inseguridad. O sea, cómo vas a enfrentar un problema que no entendés, que no comprendés. O sea, ¿por qué hay motochorros? O sea, ¿cuál es la razón? Te pongo un ejemplo en Uruguay, por ejemplo. Uruguay creció muchísimo, un país tradicionalmente tranquilo. Vos decís Uruguay, Chile, mira los números, los países más seguros de la región. Sin embargo, hace unos años empezó a subir la inseguridad. Y sobre todo la inseguridad, qué sé yo, esto que estamos sufriendo más ahora, esto que estaban hablando los invitados que estuvieron en la primera parte del programa. O sea, los asaltos, la rapiña, el robo, hurto, todo lo demás. Ellos agarraron y detectaron que su problema principal eran asaltos que cometían menores de edad, por ejemplo. Hicieron un censo de quiénes eran, porque tenían eso mismo que se dice acá. Se la agarra, es menor de edad, el juez le tiene que liberar o le tiene que... Ese mismo problema. Entonces, ellos hicieron un censo y empezaron a trabajar, establecer una política personalizada, o sea, una política destinada justamente a resolver el problema de los menores que están en una situación, pero no le puede tratar a un menor como a un mayor. Eso es una cuestión básica de humanismo, inclusive. Y de sentido también, o sea, si acabas con la vida ya de un menor cuando está empezando, obviamente no tiene sentido. Entonces, yo te diría algunas cuestiones que este gobierno tiene que cambiar. Uno, en materia de seguridad y en materia de políticas públicas en general, lo fundamental es la sostenibilidad. Te pongo un ejemplo. Acá el ex-ministro Fiorotto fue el que implementó por primera vez en la historia del Paraguay el sistema 911. Implementó y fue exitoso cuando él implementó. O sea, como un buen comienzo, él tenía, qué sé yo, un sistema para determinadas cuadras y tenía los elementos para dar un buen servicio dentro de las limitaciones iniciales. Era un sistema que se esperaba que el ministro que venga después de Fiorotto amplíe y así sucesivamente y llegue a todo el país. ¿Qué pasa? Entre Fiorotto y la administración, estoy hablando del 2008, cuando entramos con Carmelo, no se hizo nada. Es más, se desbarató el sistema 911. O sea, se le boicoteó al 911, porque el 911 venía a hacer una estructura molesta dentro del esquema de manejo territorial. Y puede ser registrado. Y puede ser registrado. Entonces, era una presencia molesta. Se fue el ministro Fiorotto, que estaba comprometido con el proyecto, no se hizo nada. Pasaron varios ministerios. Cuando asumimos, nosotros vimos que era justamente uno de los proyectos que eran claves para la seguridad del país. Y se le dio continuidad. Pero en este momento, otra vez, la vez pasada, junto a un policía, me estaba diciendo, un oficial joven, me estaba diciendo, el 911 no tiene patrullera. Pues justamente estábamos hablando del 911 que voy a más. Entonces, ¿qué hace el 911? El 911 que tendría que ser el primer auxilio. O sea, el 911, voy a tener una urgencia, tiene que estar, voy a hablar de siete minutos. Nosotros queríamos mejorar, inclusive, eso. Habla, tiene que estar ahí, para auxiliarte. Después viene... ¿Pero por qué cayó todo eso, no? Y cae porque se boicotea y porque no hay apoyo político y porque... Ahora, por ejemplo, me dicen, yo no sé si es cierto, habría que preguntar, me dicen que el 911 no tiene un servicio de patrullera. No tiene una unidad. Con Orlando creo que era el 25, que era lo necesario para ese momento. Con nosotros llevamos a 600, vinculamos con el sistema de cámaras, creo que eran 200 patrulleras, no sé cuánto efectivo. Era para ampliar. En este momento me dicen que no hay patrulleras para el 911. Entonces, el 911 le llama a la comisaría. Y el 911 depende del que... Si llega a la medianoche, depende si hay una patrullera en la comisaría, depende si... En fin. Entonces, primero, sostenibilidad. Las políticas tienen que ser sostenibles. No tiene ningún sentido... O sea, el trabajo de él o el trabajo del ministro que veía, del comandante, no tiene ningún sentido si no hay una sostenibilidad. Y el ministro que asuma tiene que ser consciente que tiene que rescatar lo bueno. Entonces, lo primero que yo le cuestiono a este gobierno, que este gobierno hizo lo que... Cometió el error que muchos gobiernos y administraciones cometen de pensar que todo lo que se hizo antes está mal. Entonces, no hubo una sostenibilidad. Y llego hasta acá porque me estoy excediendo en el tiempo. Eso pasó también en el norte, pasó con el EPP. Eso está pasando con el manejo de la crisis en el campo. Y está pasando también, no sé, un retroceso, y termino con esto, un retroceso enorme. En este momento se está cuestionando la subordinación. O sea, los voceros del gobierno cuestionan que el ministro del Interior esté en la cadena de mando cuando es institución nacional. Y cuando es una vergüenza que somos el único país democrático donde el ministro de Defensa no está en la cadena de mando de la Fuerza Armada. Totalmente. Quiero dar la participación a Carmelo. Decía el ministro del Interior, Carmelo, que el problema está en el sistema judicial. Es decir, estos motochorros que en su mayoría tienen antecedentes penales que hoy están libres, no es un problema del Ministerio del Interior o de la Comandancia o de la Policía Nacional, sino es un problema de la estructura judicial. Hay dos cuestiones que analizar ahí, Dani. En primer lugar, mencionar que la Policía Nacional, nosotros habíamos dejado un proyecto que lo habíamos ya trabajado con Rafael. nosotros tenemos una sola policía, un solo cuerpo policial en el país. Por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, Estados Unidos tiene 22 mil cuerpos policiales. México tiene una multiplicidad de cuerpos policiales. En la región tenemos la ventaja que Paraguay tiene una policía nacional, pero los modelos exitosos que tenemos en la región que podemos mencionar son Chile y Colombia, en donde habíamos propuesto que la Policía Nacional tenga dos direcciones generales, una que sea la preventiva y la otra que sea investigativa. Que exista profesionalismo. Entonces, yo arranco por la pata de la policía para ir después al Ministerio Público y al Poder Judicial. Es fundamental que la Policía Nacional esté profesionalizada en estas áreas. Por una parte, tenés el personal de orden y seguridad que es el que está uniformado en las calles. Y por otra parte, es necesario especializar a la Policía de Investigaciones. ¿Por qué? Porque cuando existe la comisión de un hecho punible es menester que los elementos colectados primariamente por la Policía Nacional posteriormente sean analizados por el Ministerio Público para después presentarlos al Poder Judicial. No pocas veces la Policía Nacional acerca al Ministerio Público elementos suficientes de tal forma que éste efectivamente pueda cumplir con su labor. Yo no estoy ejerciendo una defensa del Ministerio Público. Muy por el contrario. Estoy diciendo, en primer lugar, asegurar cuáles son los roles de cada uno. Ocurre muchas veces que se dice, no, hoy día la investigación la lleva a cabo el Ministerio Público. La dirección de la investigación está a cargo del Ministerio Público dentro de la carpeta fiscal. Pero la investigación en sí la tiene que realizar la Policía Nacional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A veces, cuando se pasa en la pelota una y otra institución, lo que te dicen es, el policía te dice, no, es el fiscal el que tiene que investigar. Pero el fiscal dice, no, pero el policía no me pasó los elementos suficientes. Entonces, tenemos que partir de la base que la Policía Nacional debe tener esa especialización. Y esa especialización, Dani, comienza desde los centros de formación, desde el Colegio de Policía y la Academia de Policía. Entonces, el oficial, Juan Pérez, que egresa en el 2016, hace una carrera dentro del área investigativa. Dentro del software de administración de talentos humanos que hemos dejado dentro del Ministerio del Interior, que ha sido una donación de la Policía de Colombia, y el Paraguay solamente tuvo que tener la plataforma, existen 25 mil efectivos de la Policía Nacional. Está el oficial Juan Pérez. ¿Qué es lo que vamos a observar de Juan Pérez? ¿Dónde ha tomado alguna clase, algún curso, por ejemplo, en el país o fuera del país? Él es experto en cuestiones investigativas, en huellas dactilares. Tiene cursos de especialización en Brasil y en Estados Unidos. Entonces, ese efectivo debe seguir esa carrera. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad, Dani, y no respetándose esta carrera policial? El oficial Juan Pérez egresa, va como orden y seguridad, sirve en la comisaría tercera. Después va a investigaciones, pero después tiene un problema con el jefe y posteriormente es trasladado al Chaco a una comisaría. ¿Termina en cualquier lado? Y termina en cualquier lugar. Entonces, para completar lo tuyo, sí es fundamental tener una policía profesional en el área investigativa específicamente, en lo que guarda relación a los hechos punibles, un acompañamiento interinstitucional con el Ministerio Público y, lógicamente, una solidez de parte del Poder Judicial a la hora de aplicar las censuras. Ahora, doctor, una consulta con respecto a eso. ¿Se puede lograr eso con un cuerpo que es no deliberante? ¿Se puede lograr eso de una carrera policial con un efectivo que no puede cuestionar absolutamente nada? Se puede, y te pongo los ejemplos. Hemos estado in situ en Santiago, en Bogotá. Hemos conocido a jefe de carabineros, jefe de investigaciones. Hay siempre el subsecretario... Voy a poner el ejemplo Chile. Me tocó la oportunidad de conocerlo a Felipe Arbó, es subsecretario de Defensa, encargado de la seguridad, un civil abogado de profesión. ¿Respetado por qué? Porque sobre un evento, él recibía el reporte de policía de investigaciones, de carabineros, y, aparte, el propio que él tenía del Ministerio del Interior. De ahí, él asumía el liderazgo. A tu pregunta, Fito, si se puede no deliberante, ¿por qué? Y te pongo el ejemplo otra vez de Chile. Para ingresar a la Policía de Investigaciones de Chile, como base, necesitas tener un título universitario. Entonces, estamos hablando de un policía civil, estamos hablando de una policía moderna, distinta a la que hoy todavía tenemos militarizada, que hace orden cerrado. ¿Por qué? Porque necesitamos dialogar. Lo que es necesario es que el policía, inclusive el que viste de particular, tenga el expertise en una materia determinada. Entonces, sí se puede. Vamos a seguir con esto. Sí, vamos a seguir con esto, pero tenemos que hacer un corte. A la vuelta de la pausa también vamos a hablar con Orlando sobre este tema, y también por lo que quieras mencionar, Rafael. Pero vamos a hacer el corte, por favor. Y a la vuelta de la pausa también vamos a ver el video, vamos a compartir este video, en donde resultó víctima en esta oportunidad nuestro compañero y amigo Diego Martínez. Hacemos la pausa. Volvemos en minutos. Bueno, estamos de vuelta al gobierno nacional a través de la entidad binacional Yacenetá y la Cenavitat entregó viviendas a 102 familias de escasos recursos de Juan León Mallorquín. El gobierno nacional, a través de la entidad binacional Yacenetá y la Cenavitat, entregó viviendas a 102 familias de escasos recursos de Juan León Mallorquín, departamento de Alto Paraná, con una inversión superior a los 13 mil millones de guaraníes. El acto de inauguración fue encabezado por el presidente de la República, Horacio Cartes, quien además entregó aportes sociales a diferentes organizaciones locales. El director de Yacenetá, Ángel María Recalde, remarcó la inversión de la binacional para brindar solución habitacional en el país. Vamos a seguir, señor presidente, inaugurando viviendas, vamos a seguir construyendo viviendas, porque vemos que es una política que realmente demuestra preocupación por aquellos compatriotas que nos han tenido la suerte que tal vez hemos tenido nosotros. Orlando, ¿dónde está la posible solución? Bueno, en base a nuestra modesta experiencia, porque finalmente no somos, como decía el señor Calderón de Socorro, los magos que vamos a dar la solución mágica a cómo se debe solucionar. Pero por lo menos, en base a aquella experiencia que la hemos tenido, y que nos ha dado resultados. Estamos hablando de políticas públicas en materia de seguridad. Y como acababa de decir, una institución muy sensible, compleja inclusive, estamos hablando de que no solamente es encargada de dictar la política de seguridad para lo que se vaya a llevar en materia de seguridad para preservar el orden público, preservar la vida y los bienes de las personas, sino también atender todas las problemáticas sociales que existen. Problemas campesinos, estudiantiles, cierre de rutas, invasiones, propiedades, desalojos. O sea, hay un sinfín de problemas de que trata el Ministerio del Interior, por eso es un ministerio eminentemente político. Entonces, ¿qué es lo que reclama el ciudadano? La presencia del policía institucionalista, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ahora tratar de revertir? De que no todos los efectivos policiales están encuadrados en su línea de conducta dentro del marco de la ilegalidad. Y tenemos que tener y ver policía caminando por las calles, no solamente en las patrulleras. Y eso se llama en otros países la policía por proximidad. El policía terrestre, el que vaya caminando, esté cerca de la gente, esté compartiendo con la gente, con los vecinos, ¿por qué no tener una policía de mayor presencia mediática al lado de la gente, en los lugares públicos, en los lugares donde hay aglomeración de gente, en los mercados, en las plazas, en los parques, en el microcentro, en los microcentros, o sea, en los lugares, ¿por qué seguir persistiendo en un sistema que no da resultados de tenerlo protegido a la policía montada? ¿Por qué no sacar a la policía montada? Que la presencia de la policía montada también es disuasiva, o sea, produce temor al malandrín para que pueda cometer su delito. Hay que sacar todos los efectivos de toda la policía montada, todos los equinos a sacar a las calles y si hay 50, sacar a las 50, estar participando al lado de la gente y algo que también siempre ha dado resultado es el involucramiento de la sociedad civil organizada en materia de prevención de depresión. Comisión vecinal. Aquí hay que también asumir esta posición porque no podemos persistir en tenerla también alejada de la sociedad. Tenemos que tratar de asumir un cierto compromiso de cercanía con la sociedad civil a los efectos de poder trabajar en materia preventiva. Si yo, que fui ministro del interior, me fui y conocí de cerca lo que significa trabajar en prevención de delitos con los carabineros de Chile y con el ministro de Tínger de Uruguay es porque trajimos esa política que ha dado resultado allá. Uno va a Santiago, Montevideo, Nueva York, Londres, donde fuere y ve la presencia de la policía montada, ve la participación cercana a la ciudadanía con las policías cercanas donde está presto para prestar el auxilio. ¿Y por qué el sistema 912 tiene que estar a cargo de la comisaría? Mala práctica. El diseño, el sistema ha dado positivos resultados cuando realmente la recepción de la llamada pasaba al centro de despacho de llamada directamente al patrullero que estaba haciendo el patrullaje. Comenzamos con 25 patrulleros y 300 hombres y tan buenos resultados daban porque en menos de 7 minutos llegaba a la llamada de auxilio y el combate era inmediato cuando existía cierta problemática que se suscitaba que fue creciendo a Fernando Lamora San Lorenzo Capietal Lambaré Luque o sea fue creciendo hasta llegar hasta Ciudad Leste inclusive porque fue bastante útil. Algo muy importante que tiene que tener en cuenta el ministro y el comandante de la policía es que inmediatamente se tiene que hacer toda una revolución al interior de la policía nacional para revertir esta situación de que la policía hoy no tiene crédito ciudadano hay que recuperar el crédito la ciudadanía tiene que volver a creer en su efectivo policial tiene que volver a creer en el hombre que está para servirle para protegerle y para hacer posible que nadie le produzca ningún daño y ya la ciudadanía tiene que salir de su casa sin que tenga el temor de que le vaya a ocurrir algo porque finalmente uno ya sale con temor entonces yo planteo esa situación y hay se puede tener todavía resultados porque depende mucho de la voluntad política no ya solamente del propio presidente del propio ministro del interior que se ponga las pilas y el comandante de la policía que se ajuste el comandante Sotelo que se ajuste lo que escribe exactamente la constitución nacional en su artículo 175 y eso es categórico y él sabe el ministro sabe y el comandante tiene que entender que él se tiene que reportar al ministro del interior y eso no pasa entonces tiene que pasar porque no puede ellos llevar adelante la administración de dos instituciones por separado porque hay una política única que se tiene que llevar adelante desde el projecutivo a través del ministerio del interior y eso está en el artículo de la constitución nacional hay cuestiones básicas pero yo no me quiero quedar mucho en lo episodico por ejemplo si hablamos de cantidad de policías nosotros según las estimaciones que hacemos para la población y para los niveles de amenaza que tenemos en Paraguay deberíamos tener 40 mil policías para que ocurra lo que dice Orlando que vos veas policía en la calle y te cuanta mil policías Paraguay debería estar en este momento todas las grandes ciudades deberían estar llenas de cámaras de videovigilancia por eso te ahorra despliegue de personal y con software inteligente que reconozcan rostros que reconozcan placas de vehículos y todo lo demás hay muchas cosas que se pueden hacer lo que decía Carmelo tener una policía de investigaciones que funcione retomar el laboratorio criminalítico de la policía era un modelo sin embargo hoy gran parte del personal que fue entrenado por la policía está en el ministerio público lo cual no corresponde debería estar en la institución policial que es la que investiga técnicamente y varias cosas más que podemos ir mencionando que hacen a cosas que se pueden hacer a avances que se pueden tener en el ámbito policial el tema las patrulleras las patrulleras que hoy tenemos las más nuevas en su mayoría son del año 2011 son las que se compraron en el no sé cuántas creo que la época sí hasta el 2011 prácticamente se compraron de una manera sostenida para tener el parque automotor o sea las patrulleras la mayoría están obsoletas este gobierno creo que nos compró más de 50 ahora nosotros tenemos que mirar la amenaza real que tiene el Paraguay que ya hace a un modelo país y a un modelo a un modelo de estado o sea cuál es el problema que tenemos todo esto que está habiendo el tema del motochorro y todo lo demás en realidad es un problema que está muy relacionado al crimen organizado o sea Paraguay es un país de tránsito de droga entonces vos tenés el narcotráfico tenés el contrabando tenés el contrabando de cigarrillos tenés tenés en este momento el EPP que en este momento el EPP yo no sé o sea yo no sé si el EPP ya es lo que era en un principio o ya es funcional al narcotráfico y lo que está ocurriendo con los motochorros y todo lo demás ¿por qué tanta violencia? y bueno probablemente probablemente porque están bajo los efectos del crack y o sea son un subproducto del narcotráfico a gran escala que es un modelo de centenares de millones de dólares entonces ¿qué es lo que hay que hacer? porque podemos hacer muchas cosas pero si eso no tiene sostenibilidad si no hay conciencia porque cuando el presidente se le pregunta al presidente sobre la inseguridad él dice no pues yo tengo estadística y nos va muy bien entonces si no se asume primero el problema políticamente y no se toma una decisión política y no se convoca a toda la sociedad a hablar del problema no vamos a ir a ningún lado Diego Rafael Fiorotto doctor ustedes estuvieron los tres en el Ministerio del Interior este proyecto Camino Seguro que creo que fue de Rogelio Benítez ¿por qué murió por el camino? porque ahí estaba como que la presencia de la policía dentro de tu barrio hoy vemos a casetas y sirven a veces como una caseta pero de delincuentes a veces ese fue un proyecto improvisado ese es el típico camino que no te llega a ningún lado por ejemplo para qué tener miles de casetas una caseta poner una caseta mucha gente te pedía la caseta y decía yo compro la caseta el barrio compra la caseta y el presidente de la comisión vecinal compraba la caseta y ponía frente a su casa y eso que significaba que un policía tenía que estar en la caseta son tres policías uno que tiene y claro que no va a funcionar al final vos tenés que tener un policía en la caseta y vos lo que necesitas si funciona para esa cuadra para la comisión para la comisión de esa cuadra pero ese policía que es mejor ponerle una moto al policía o mejor ponerle una patrullera al policía y ponerle una computadora que tenés miles de casetas y vos lo que tenés que tener el número adecuado de comisarías cámaras tecnología patrulleras policías patrullando permanente policías a pie patrullando el policía tiene que estar en la calle porque hasta ahora esas casetas vos te vayan y entras y claro pero no te sigue de qué te sigue el policía adentro de la caseta mirando la tele o chateando pero para mí Rafael y Dani a vos te consta hace tiempo que venimos hablando de que no puede ser que esto ocurra sin que haya otros niveles de protección de mando y ahí hablábamos de crimen organizado no puede ser que esto esté ocurriendo si no hay recaudación de parte de ciertos sectores de la justicia de la fiscalía de la policía de los políticos de donde sea y del crimen organizado de la AMPA que está metido en todas las instituciones del país infisionó todas las instituciones entonces estamos muy jodidos si es el crimen organizado el que está operando y la policía no tiene la culpa pero voy a terminar nomás de redondear lo que quería decir voy a poner una frase hoy gente que era cercana al gobierno y que hoy no es gente cercana al gobierno dice que la policía en realidad está subordinada a José Ortiz quien es José Ortiz el gerente de la empresa tabacalera cuyos productos se contrabandean a todo el mundo entonces si esto fuera cierto que aparentemente es cierto entonces que va a hablar de seguridad si el comandante está subordinado a alguien que está vinculado directo o indirectamente a una red de contrabando que es a escala hemisférica porque tenemos en México en Colombia y no al ministro de la Comunicidad ¿de qué vamos a hablar el reto? Carmelo por lo menos tu puntualización también en este tema para ir cerrando el programa algo se tiene que hacer y algunas salidas le tenemos que dar estaba dando justamente una opinión muy técnica de todo esto pero compartí con lo que dijo por lo menos Orlando Fiorotto en este tema de que hay que sacarle a la policía que está como que resguardada en alguna comisaría o dependencia en las calles en primer lugar si hablamos del corto plazo hay que intentar tener a los mejores hombres que asuman el liderazgo inmediatamente en los puestos claves es decir yo voy a mencionar pero no quiero caer en omisiones pero podría mencionar algunos efectivos que conozco y que realmente son profesionales no voy a caer en omisiones pero voy a decir el jefe de antisecuestro por ejemplo que es el comisario el comisario el comisario el comisario el comisario es un profesional de primer nivel y como él hay muchísimos entonces poner a los mejores hombres en los mejores lugares y darles el liderazgo necesario y el respaldo necesario por eso yo hablaba de dos áreas una la preventiva que es el policía uniformado y por otra parte tenemos la gente que está comprometida con la investigación eso es lo primero a partir de ahí reconocer como decía Rafael el problema de la inseguridad y a partir de ahí lógicamente trazar planes a largo plazo el problema de la inseguridad en nuestro país no es insoluble es decir si tiene una solución pero las medidas cortoplacistas como por ejemplo establecer casetas o algunas medidas que son solamente populistas no son el fondo de la cuestión aquí hay que hacer centros de formación debe funcionar asuntos internos de la policía nacional dependiente del ministerio del interior bajo liderazgo civil y otras medidas que apuntalen una pata fundamental que tiene que ver con la policía nacional a partir de ahí la articulación con el ministerio público y el poder judicial y todavía estamos solamente en un segmento lógicamente que el problema de la inseguridad en el país es un tema multiagencial que debe ser informado por todos los estamentos del estado gracias Carmelo gracias Orlando agradecido por la invitación Dani quiero terminar diciendo lo siguiente coincido plenamente con lo que acaba de decir aquí el doctor Carmelo Caballero que debe funcionar asunto interno fuera del estamento de la policía a cargo del ministerio del interior por un civil y por sobre todo un civil que tenga la suficiente valentía para llevar adelante todo tipo de investigaciones y caer con todo y poner a disposición de la justicia ordinaria no estamos a tiempo ya no estamos ya en tiempo de la protección ni de la complicidad estamos en el tiempo de caer con todo contra aquellos que cometen delitos utilizando el uniforme en primer lugar en segundo lugar mi querido Dani te quiero decir lo siguiente el ministro del interior y el comandante de la policía hoy tienen la difícil misión de recuperar la credibilidad de la ciudadanía hacia la institución de la policía nacional tiene que recuperar y mediante y también volver a recuperar la moral del efectivo de la policía nacional vemos una policía nacional decaída espiritualmente y moralmente y no con el suficiente reflejo de reacción en el combate a la delincuencia y yo quiero mostrarte un poquitito una publicación del diario ABC Color justamente del año 2004 cuando bajo nuestra administración después de haber hecho todo lo que te había manifestado policía montada fortalecimiento de la policía montada cientos de comisiones vecinales trabajando en materia de prevención de los delitos llevando adelante cientos de policías bajados de baja inclusive que cayeron hechos delituales llegamos al 68% según esta publicación hecha un trabajo científico de credibilidad de la ciudadanía acerca de la policía nacional se tiene que volver a recuperar es cuestión de ponerse las pilas y es cuestión de la voluntad política del ministro del interior el presidente de la república también tiene gran responsabilidad y el propio comandante para poder traer de vuelta devolver de vuelta la tan ansiada de seguridad de este pueblo paraguayo gracias Orlando Rafael mira y vuelvo a lo primero nosotros en el en el 2008 cuando cuando nos encontramos con cuando asumimos el gobierno y asumimos la el ministerio del interior trajimos a muchos especialistas sobre el tema crimen organizado gente que había estado en el en el en el este europeo en esta república emergente que había analizado lo de México que nos dijeron a nosotros México en ese momento en ese momento empezaba a volverse una cuestión una cuestión extrema la situación de la inseguridad en México y empezaba a conocerse la realidad nos dijeron en México están están pagando las consecuencias de no haber tomado las decisiones correctas hace 10 años entonces como como dijo Carmelio yo estoy de acuerdo con él nosotros en el 2008 dijimos esta es una situación vimos la proyección de lo que se nos venía con el tema del crimen organizado y estaba el EPP y todo lo demás ahí dijimos si en este momento no tomamos las decisiones correctas en unos años más vamos a hacer México en el 2008 era más sencillo resolver el problema se tomaron medidas pero en este momento es mucho más complejo si seguimos con esta inercia dentro de 5 años dentro de 10 años vamos a hacer México o peor que México esa es la conciencia que tiene que tomar el gobierno en este momento y te repito acá no hay secretos hay que convocar a todos los sectores esto tiene que ser una política de Estado y no es solamente un problema de la policía es un problema de todo el gobierno paraguayo gracias Rafael compañeros gracias Fito Diego Martínez también muchas gracias y bueno mañana de vuelta estamos bien temprano ya para trabajar en lo que hace a nuestra jornada nos vamos con una policía que tiene el 93% de desconfianza 93% de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo y preocupante el crimen organizado Dani para cerrar coincido plenamente con lo que decía Rafael este es el momento en que también el presidente de la república tiene que convocar una cumbre de todos los poderes incluidos las iglesias la sociedad civil organizada ¿verdad? y el ministerio público porque es un tema muy urgente que se tiene que atender ya en ese estamento también muchas gracias gracias cerramos señales entonces el próximo domingo ya con mi querido amigo Germán Martínez Vierci muchas gracias y nos reencontramos nosotros mañana bien temprano en Teleamanecer Noticias ¡Gracias!